Hola, me llamo Jorge y nos hemos hecho una ficha de arte de la Pistola de Sepulcro de los Villanes. Aquí está el anaje de piedras de maré, aquí es el anaje que presenta toda la clara de los Villanes. La asustamiento, es el anaje importante de Europa, edad, es el anaje del cobre, cultura, arqueología de los Villanes que se extendió por parte de Andalucía, Vietania y de Bande. Por fin y final, la pared de los metales se levantaron en el sur, en el norte de Europa, Villanes, Ciedras, los historiadores eran buscadores de cobre y de esta clasificación. El medir y consulte en una gran piedra clavada, pues claramente no solo aliento, alineamientos y cristianos. El medir y consulte en los villanes, sobre que la pluralidad existen diversas hipótesis y los dolmenes eran. Los dolmenes eran, al parecer, unas colectivas, lugar, que eran las medias, fechas, 24.000 y 2.000. Pues a lo mejor está confundido y era de 2014